y bueno mis amores como vieron aquí estamos empezando a hacer un leve calentamiento y también vamos a hacer un calentamiento de nuestras articulaciones y de los músculos que vamos a ejercitar para así evitar causar lesiones en este ejercicio nos podemos dar cuenta este que los brazos no se extienden completamente y que nuestra espalda está en una posición este totalmente incorrecta lo primero que tienes que hacer es acomodar muy bien tu espalda doblar un poco tus rodillas y de la manera en la que ves este cómo se está haciendo este ejercicio es llevar tu torso y tu espalda hacia adelante y jalar procurando que tu espalda se estire totalmente primero es muy importante enfocarte en la posición de tu espalda después vamos a darnos cuenta que nuestros brazos están regresando en una manera incorrecta y tercero la rapidez de un ejercicio no significa que se está yendo bien lo correcto es llevar las pesas hacia abajo como pasando este en la dimensión de tus rodillas aparte de eso la espalda tiene que estar en una posición como de 90 grados y como les dije la rapidez del ejercicio no significa que este vaya a dar mejor resultado como pueden darse cuenta aquí este el ejercicio tiene que sentirse el músculo que estamos trabajando tiene que sentir que quema en este ejercicio nos podemos dar cuenta que nuestros brazos se elevan y bajan como tipo péndulo nuestra espalda no está totalmente firme y nuestras rodillas están sumamente estiradas que es malísimo cuando vamos a hacer esta clase de ejercicios lo correcto es llevar las pesas hacia tus hombros como puedes ver aquí tus codos totalmente pegados a tu cintura y la rapidez del ejercicio es subir y bajarlo muy lentamente este es uno de los errores más comunes que he podido ver que hacen las personas o cometen las personas cuando realizan este tipo de ejercicios con poleas y es llevar la polea hacia el estómago prácticamente y la posición de la espalda puede sí ser recta pero tampoco debe ser como curvada lo correcto sería inclinar un poquito tu torso tu espalda hacia atrás y llevar la polea hacia tu pecho mantener 1 2 3 y elevar mantener abajo 1 2 3 y elevar en este ejercicio podemos dar cuenta que nuestro brazo no se estira totalmente y otra vez lo estamos llevando no enfocándonos a el movimiento ni tampoco enfocándonos a la fuerza del ejercicio o trabajando el área que debemos trabajar sino nos estamos enfocando más en la rapidez de este ejercicio y como les había dicho en la rapidez no se ven los resultados sino en la manera en la como tú haces los ejercicios así que vamos a ver cómo se hace correctamente lo correcto sería primero ver el peso en el que tú puedas hacer un ejercicio bien hecho y segundo mira la manera correcta es llevar tu brazo hacia adelante estirar tu espalda y con el codo pegado hacia tu torso vas a jalar la polea jalas y mantienes 1 2 3 y jalas 1 2 3 y jalas primer error que cometemos cuando realizamos este ejercicio es pararnos en posición recta nuestro cuerpo totalmente recto nuestra espalda este totalmente recta los brazos jalarlos como hacia nuestro a nuestra pelvis y este a no estirar los brazos correctamente así que vamos a ver cómo se hace correcto lo correcto es primero tratar de ver tu comodidad cuando te sientas totalmente segura de empezar a hacer el ejercicio vas a estirar tu cuerpo como más o menos haciendo este tu espalda como un ángulo de unos 80 grados más o menos vas a estirar muy bien tus brazos y vas a llevar este la polea hacia un poquito más abajo de tu pelvis siempre este fíjate que los brazos se estiran completamente que en el momento de llegar este la polea o la barra hacia tu pelvis vas a contar 1 2 3 y luego vas a volver a hacer el ejercicio en este ejercicio lo incorrecto es que cuando tú alzas o levantas la polea hagas que tu cuerpo se mueva con este mismo movimiento hacia atrás hacia adelante hacia atrás hacia adelante tus codos totalmente despegados de tu torso y nuevamente volvemos a repetir la rapidez no es la clave de un buen ejercicio pueden darse cuenta aquí la velocidad de sus brazos es mínima van a tener muy presente la ubicación de sus codos siempre pegados hacia su cintura y también cuando levanten la polea traten de mantener unos segundos en la parte de arriba uno, dos, tres y baja uno, dos, tres y baja y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo y más que todo les sirva para todas las personas que están empezando a hacer ejercicio y para las que ya llevan mucho tiempo haciéndolo nunca se deja de aprender cosas nuevas y es importante llevar a nuestro cuerpo a un cambio de a poquito a poquito para que así podamos mantener este ritmo de vida saludable y más que todo también ayudar a nuestro cuerpo a verse mejor no te olvides de suscribirte a mi canal por aquí te voy a dejar el instagram de mi hermano para que también puedas seguirlo y todos los links de mis redes sociales están aquí abajito en la caja de información mil gracias por vernos y nos vemos en la próxima besos, bye un saludo